Es un placer saludarlos, soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazín quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Por primera vez en más de 60 años se redujo la tasa de natalidad en China. Según estimaciones del registro de la Oficina Nacional de Estadística de ese país, en 2022 se reportaron 850 mil nacimientos menos que en 2021. La política del hijo único aplicada durante décadas es una de las razones que explica la baja tasa de natalidad, aunque no es la única. Japón también reportó a finales de 2022 bajas cifras de nacimientos, en buena parte por la decisión de las mujeres de no querer embarazarse, al considerar que esto frena su desarrollo profesional e incluso personal. Lo veremos en esta edición. Indonesia planea que Yakarta deje de ser su capital para 2024. ¿La razón? La ciudad se está hundiendo. La creación de su nueva capital, Nusantara, ya está en marcha, pero el impacto ecológico de construir una urbe en cervas tropicales podría ser un grave inconveniente. Iniciamos nuestro recorrido por el continente asiático en China porque en 2022 se reportó una reducción en los nacimientos en más de 60 años. Esto coincide con las perspectivas que señalan que este año China dejará de ser el país más poblado del mundo. situación que pone en alerta al gobierno de Xi Jinping, que ha optado por nuevas políticas antes impensables, como permitir tres hijos por familia y crear un fondo privado de pensiones. En contraste, India pasará a ser la nación más poblada del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes y una fuerza laboral que promete impulsar su crecimiento económico. China es el país con más personas en el mundo. Su población supera la de continentes enteros. Se estima que actualmente hay 1.426 millones de chinos, lo que equivale a dos veces la cantidad de toda la población europea y a la población entera del continente americano. Una quinta parte de la humanidad es China, pero el gigante asiático está viviendo una crisis demográfica y no precisamente por la sobrepoblación, sino por el decrecimiento de la natalidad. La población cayó por primera vez en seis décadas, un giro histórico que se espera que marque el comienzo de un largo periodo de disminución en el número de habitantes. Expertos señalan que el decrecimiento se debe a las antiguas políticas implementadas por el Estado chino sobre el control de la natalidad, en especial la Ley del Hijo Único, que estuvo en vigor de 1980 a 2015. Sin embargo, siete años después del fin de la política del Hijo Único, la tendencia de fertilidad sigue a la baja. Lo que preocupa al gobierno de Xi Jinping por las profundas implicaciones para la economía. Beijing ha decidido introducir nuevas leyes que ahora incentivan el nacimiento de incluso tres hijos por familia. Y el Partido Comunista Chino optó por abrir por primera vez en la historia de la República Popular un fondo de pensiones privado que impulsa a las aseguradoras y administradoras de activos extranjeros a acelerar su expansión en el mercado chino, a pesar del rápido envejecimiento de su gente y, por lo tanto, del aumento de la población que está por fuera de la edad laboral. Actualmente, el 20% de los chinos tiene 60 años o más. Los serios desafíos económicos que enfrenta China, la segunda economía del mundo, la ponen en desventaja en la competencia regional. India, la tercera economía mundial, con más de 1.400 millones de habitantes, superará en población a China a mediados de abril de este año, según estimaciones de las Naciones Unidas. En este hospital de la capital india, Nueva Delhi, los médicos son conscientes del alto número de nacimientos. Lo positivo de los nacimientos es que India tendrá un porcentaje muy alto de población joven y eso es bueno para nuestra economía. Sin embargo, la desventaja es que una alta población pone una restricción a nuestra comida, a nuestra salud, a la educación. A diferencia de China, India es uno de los países con más jóvenes del mundo. El 27% de los ciudadanos tiene entre 15 y 29 años, lo que representa una gran fuerza laboral. En esta misma línea, Japón, al igual que China, viene mostrando considerables índices de descenso en los nacimientos. De acuerdo con el gobierno, la cifra estuvo por debajo de los 800 mil durante el 2022, un número bajo si comparamos la actual situación con los nacimientos que se dieron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando nacían más de dos millones de bebés en promedio cada año. ¿Qué implica esta situación? Significa que cada vez hay más adultos mayores y cada vez menos trabajadores jóvenes. ¿Y por qué buena parte de las mujeres ya no quieren ser madres? Veamos el informe de nuestra corresponsal en Japón, Lusa Medina. A sus 35 años, Ayaka Sato decidió no tener hijos. Su determinación de no ser madre la hace formar parte de las estadísticas de bajos embarazos en Japón y la ha convertido en un activista contra las desigualdades de género. Estoy cansada de que la sociedad asuma que las mujeres tienen que hacer todo el trabajo de la casa y criar a los hijos y luego volver a trabajar cuando ellos crezcan. Por eso he decidido no tener hijos para no quedarme atrapada en este sistema. En los primeros 10 meses de 2022, en la nación nipona solo nacieron 669.871 bebés, una cifra que representa un mínimo histórico de nacimientos. El costo de la vida, el impacto de la pandemia y la cultura son algunas de las causas de la disminución de los embarazos, según los especialistas. La tasa de natalidad en Japón disminuye por dos razones. La primera es que la población de mujeres que pueden concebir está en declive. Es decir, algunas personas que tuvieron hijos durante el llamado baby boom ya no están en edad fértil y la población en condiciones se reduce. La segunda es porque en Japón existe la cultura de tener hijos después de casarse y la tasa de matrimonio también decae como consecuencia de las dificultades económicas. El primer baby boom ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y los nacimientos alcanzaron los 2.5 millones. Aunque el tiempo de volver a estas cifras está muy lejos, existen japoneses que están de acuerdo con tomar medidas para que las mujeres se incentiven a tener hijos. Sería mejor que ambos cooperen en la crianza de los hijos. Es mejor para el futuro si los hombres ayudamos más en la crianza de los hijos en lugar de dejarle esta tarea solo a las mujeres. Pero sin incentivos ni apoyo para las mujeres, la población joven continuará en declive. Así es Asia y se lo contamos en France 24. Estos son otros hechos destacados que marcan la agenda del continente. En Corea del Norte, las autoridades ordenaron el confinamiento durante algunos días en Pyongyang, la capital, debido al aumento de casos de una enfermedad respiratoria. Por el momento, se desconoce el alcance de este virus, de si estaría relacionado con el COVID-19 y si la medida se extiende a otras ciudades. En Nueva Zelanda, Chris Hibkins asumió como primer ministro tras la renuncia de Jacinda Ardern, quien en 2017 se convirtió en la líder más joven del mundo con 37 años. Hibkins, que venía desempeñándose como ministro de Educación, fue el único candidato dominado para liderar el gobernante partido laborista. India hizo gala de su poderío militar en la conmemoración del Día de la República, fecha en la que se repasa la historia del país desde que entró en vigor la Constitución de 1950 después de la independencia del Imperio Británico. Por primera vez, el desfile se llevó a cabo en el renovado boulevard de la era colonial, que alberga los edificios gubernamentales más importantes de India, tras años de renovaciones. Se prevé que para 2024 Nusantara reemplace a Yacarta como la capital de Indonesia. ¿Pero cuál es la razón? Según un estudio de 2021 de la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología de Indonesia, Yacarta se hunde en promedio unos 6 centímetros cada año, debido a la extracción excesiva de agua subterránea, por lo que una cuarta parte del área de la capital estará completamente sumergida para 2050 si no se toman medidas urgentes. Además del aspecto económico que esto traerá, existen otros como el impacto que tendrá sobre el medio ambiente, pues ecologistas aseguran que Nusantara, una región con extensos bosques, vería amenazada su biodiversidad. Esta es la zona cero de Nusantara, el corazón de la futura capital de Indonesia. Se encuentra cerca de la costa en la isla de Borneo, al borde de una de las selvas tropicales más antiguas del mundo, un tesoro de biodiversidad. Los objetivos iniciales de la empresa masiva son construir un nuevo parlamento y un palacio presidencial, así como una presa y una gran mezquita. Aprendemos cómo la ciudad puede imitar el bosque. El hombre detrás del megaplan asegura que la nueva capital será inteligente y sostenible, una ciudad que trabaja con la naturaleza y no en contra de ella. Tenemos este principio. No queremos destruir la condición natural. Todos los edificios, especialmente los edificios clave o los edificios gubernamentales, deben ser edificios ecológicos. Tienen que ser sensibles al medio ambiente. Necesitamos usar materiales locales tanto como sea posible. Pero los ecologistas temen que las intenciones ecológicas no sean suficientes para proteger las maravillas naturales de la isla, que los indonesios conocen como los pulmones del mundo. La nueva área de la capital estará justo en el límite del área forestal protegida de Sungaiwang. Si la construcción no se gestiona bien, esto exacerbará las amenazas existentes sobre el medio ambiente. Nusantara se ubica a dos horas en carro de la ciudad oriental de Balikpapan, en Kalimantan, la parte indonesia de Borneo, que se comparte con Malasia y Brunei. La isla alberga muchas especies en peligro de extinción, como el mono narigudo y el orangután. A medida que avanza la construcción, los activistas advierten sobre los efectos de la deforestación en los pocos habitantes de la isla. Estamos enfocados en el mayor desafío para el futuro de los orangutanes. Su hábitat natural sigue reduciéndose cada día. La construcción, debido a la creciente población humana, es el mayor desafío. No es solo la fauna y la flora únicas de la isla las que están en riesgo. Borneo es también el hogar de varios grupos indígenas, incluido el pueblo Balik. Miles de ellos dependen del bosque y del entorno natural para sobrevivir. Los funcionarios se han comprometido a respetar sus derechos y compensar a los afectados por Nusantara, pero muchos no quieren ser reubicados de su hogar ancestral. Incluso antes de que existiera esta nación, nuestros bisabuelos vivían en esta área. No queremos convertirnos en extraños en nuestras propias tierras. La tierra es el mayor activo de nuestra tribu. Es la fuente de vida. Si nos quitan nuestra tierra, ¿cómo podríamos cultivar? ¿Cómo podríamos vivir? Está previsto que la nueva capital se inaugure en 2024. Trayendo consigo una ola de actividad humana e industrial en el entorno natural de Borneo. Para 2045, el gobierno dice que la ciudad albergará a 1,9 millones de residentes, más del doble de la población actual de la región. Y para cerrar, estos son algunos de los productos principales que exportan países asiáticos al resto del mundo. Productos laminados de hierro y acero, autopartes, alimentos lácteos, semillas, soya, aceites y cereales, combustibles y aceites crudos de petróleo, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, medios de transporte como barcos y automóviles, lana y minerales como el carbón. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos. Y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web france24.com. Y no olviden nuestra cita quincenal. ¡Gracias!